You got signed up Una llamada pa' decirte que te extraño Yo no sé a quién te engaño Sin mi almohada sabes que toda la noche yo te necesito Me quedes loquito a mí Yo me sé, solo, baby tú vales más que oro Llego solo por el kilo, sé por dirle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!